es en lo que te has enfocado. Cuando se dio a conocer ayer la lista de los 10 periodistas con más seguidores en Twitter y que vi a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, a Carmen Aristegui, me acordé mucho de ti y dije, ¿qué pensará Julián de estas listas? Porque tú has señalado que se manejan muchos bots. Hasta Elon Musk, el que dice que quiere comprar Twitter, dice, a ver, a ver, ya me estoy dando cuenta de todo este desmadre, a ver, explíquenme, barajéenme despacio esto de los bots. ¿Cómo ves? Tres periodistas mexicanos en la lista de los 10 periodistas con más seguidores en Twitter. Y me van a decir que soy un envidioso, pero no lo sé, Julián, me suena falso. En este caso, esto es de ayer, ¿no? En este caso no he analizado, pero salió una lista parecida al año pasado y la estuve analizando y no se ajustaba a la realidad, era un poco rara porque creo que, bueno, era primero arbitrariamente elegía como periodistas o políticos de derecha claramente cuando había otros de izquierda que tenían a lo mejor más candidatos. Y luego, evidentemente, el tema de bots y cuentas falsas no es como se piensa Elon Musk, como él dice, no que dicen que, bueno, ahora se va a pensar la compra de Twitter porque Twitter le asegura que tiene menos de un 5% de bots y cuentas falsas. Bueno, yo creo que si Elon Musk espera que lo que se va a encontrar es más de un 95% de cuentas reales en Twitter, es que no sabe lo que está comprando, evidentemente. ¿De casualidad no hiciste un estudio de este de Todos Somos Loret en su momento? Bueno, mira, pues sí, aquí como fue... A ver, lo que pasa es que no tuve tiempo de analizarlo, pero evidentemente fue súper llamativo, sobre todo el Space, que hubo un montón de gente y yo lo que analicé, más allá del hashtag, que fue TT1, evidentemente, Todos Somos Loret creo, lo que sí analicé y fue totalmente...